Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Iniciamos la semana laboral con un ambiente meteorológico de pocas lluvias durante las horas matutinas, un cielo despejado, pero las temperaturas serán bastante significativas en el día de hoy. Se ve mucha energía disponible y las diferentes variables meteorológicas analizadas indican que hoy a partir de la una de la tarde, producto de cierta perturbación en la tropósfera media y alta, se van a estar generando precipitaciones a nivel nacional. Habrá actividad de aguaceros hacia el centro del país, también hacia la línea noroeste, sectores también de la zona fronteriza, el este del territorio nacional, sobre la zona del 6, Guatomayor, igualmente San Pedro de Macorís, Monte Plata, Sanchez Ramírez y San Francisco de Macorís también estarán recibiendo precipitaciones en la tarde de hoy, asociada a estas condiciones locales que se van a combinar la humedad, la orografía y también una débil vaguada. Por otro lado, en cuanto a la temporada ciclónica, seguimiento a dos perturbaciones asociadas a ondas tropicales que se muevan hacia el oeste. Estos eventos tienen un potencial de convertirse en ciclón tropical, pero hay que darle seguimiento porque están ahí las condiciones para que puedan desarrollarse. Por otro lado, aquí en la capital, calor durante las horas matutinas, pero en la tarde, las mismas condiciones que van a estar predominando a nivel nacional, también aquí se van a estar presentando. Y por eso, en la tarde, salga con su sombrilla porque todo indica que hoy vamos a tener nuevamente aguacero en varios sectores del Gran Santo Domingo. No se olvide que estas informaciones están disponibles en mis redes sociales.